No estoy perdido, no nunca te sentí Se me amanece platicando por las flores En el canto héroe de los pájaros por ti Tengo este corazón con tantas ilusiones De un punto nuevo que quisiera compartir Otra guitarra para cantarte mis canciones Lo tengo todo para entregarte Solo me falta que lo quieras recibir Cada mañana despertarás Por tu ventana te mirarás Porque yo seguí esperando hasta que puedas contestar Entre la angustia y el dolor Entre la cabeza y las flores Sigo esperando aquel amor que poco a poco ya te di Y aunque me pierden en ilusión Sigo esperando tus amores Que no dejes en el viento todo aquello que te di Sigo esperando tus amores Que no dejes en el viento todo aquello que te di Y aunque me pierden en el viento todo aquello que te di Cada mañana te mirarás Por tu ventana te mirarás Porque yo seguí esperando hasta que puedas contestar Entre la angustia y el dolor Sigo esperando tus amores Que no dejes en el viento todo aquello que te di Y aunque me pierden en ilusión Sigo esperando tus amores Que no dejes en el viento todo aquello que te di T Schuld pulsar Sigo esperando tus amores y el muerte a donde estaré N Może Subtitulado Suscríbete Suscríbete ruck Suscríbete ¡Gracias!